Gracias al éxito de la Subasta Internacional de Arte y de Arte los años 2010 y 2011, la Fundación Hondureña para la Identidad Nacional organiza su tercera edición de este evento en la ciudad de San Pedro Sula, con el objetivo de hacer partícipe a la sociedad sanpedrana de la importancia de hacer del arte y la cultura un campo de acción para la responsabilidad social empresarial. De las 106 obras a subastar, 74 pertenecen a artistas invitados, 29 seleccionados por un jurado internacional, de los cuales 40 son nacionales y 41 internacionales. Para este evento contamos con 18 países participantes de América, Europa y Asia, en las disciplinas de pintura, escultura, fotografía, dibujo, collage, grabados, litografía, orfebrería y arte objeto. Con la organización de IDEARTE cumplimos tres objetivos fundamentales. Extender nuestros servicios educativos de apreciación del arte, desarrollo de la creatividad y difusión de la cultura nacional a través del programa educativo EDUMIN. Promover el coleccionismo y ampliar el mercado nacional del arte. Hacer posible que las empresas patrocinadoras, socios pilares del MIN y coleccionistas aporten con sus donativos a una causa social en el campo de la educación y la cultura. EDUMIN logró colaboraciones y vínculos con importantes instituciones culturales y educativas como Asociación Libre Expresión, Escuela Experimental de Arte y Capacitación Técnica, Universidad Pedagógica Nacional, Colectivo Rebelión Marioneta, Centro Cultural de España en Tegucigalpa, Centro Cultural Arte y Amistad, Universidad Nacional Autónoma de Honduras y próximamente con el Observatorio Astronómico de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, con el Centro de Interpretación de la Cultura Maya de Copán, Casa Kinnish, Asociación Copán, entre otras. Desde el primer trimestre de 2012, las actividades de EDUMIN tuvieron como beneficiarios a 20 estudiantes de primaria, 60 estudiantes de secundaria, 180 de bachillerato de diferentes escuelas y colegios. Agradecemos de manera especial a los patrocinadores de IDEARTE, patrocinadores Platinum. Patrocinadores Oro Patrocinadores Bronce De igual manera, un agradecimiento especial a las siguientes instancias y personas que han colaborado con la Organización de IDEARTE en San Pedro Sula, Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, a la Empresa Consultores de Arte, al subastador Charlie Renderos, a la Galería Maco de San Pedro Sula, Galería Orígenes de Tegucigalpa, en San Pedro Sula, a la señora Mariela Guzmán, a la señora Sandra Prieto, a eventos pop, y a todos y cada uno de ustedes que con su presencia y entusiasmo, hacen posible el desarrollo del arte y la cultura en Honduras. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!